Así es, ustedes pudieron ver hoy en la conferencia de prensa cómo se presentó este evento, este espectacular evento. Ustedes saben, esta es la nueva forma de trabajar en Alianza. Vamos a seguir creciendo y vamos a hacer la lucha libre mucho más grande de lo que es actualmente. Presentarse en este gran evento con grandes estrellas del Consejo Mundial, ¿qué es para usted? Para mí es un gran honor, un privilegio y me siento también muy seguro de estar compitiendo con gente talentosa, cruzarme con gente del Consejo Mundial o de distintas empresas. Pero Choco Luchador no tiene miedo y yo no me pongo nervioso porque sé lo que valgo y sé mi calidad y puedo competir con cualquiera de las estrellas máximas de acá de México. Y allá vamos a estar el 18 de agosto, ¿dónde? En la Arena Coliseo. Choco Luchador por primera vez y por supuesto, siendo parte del Bando de los Rugos. Bueno, vamos a estar en una lucha de 4 vs 4 y voy a estar con Okumura, ¿cierto? Con Haciendo Pareja con Tirano y creo que por ahí falta uno más que no me recuerdo en este momento. Pero en el otro bando va Carito y van también estrellas y luchadores del Consejo Mundial. ¿Alguna otra cosa que nos quieras informar más? Un gran saludo a toda la afición que nos sigue en la página Héctor Godfrey. Godfrey, eso es. Una de las primeras páginas que me dio un poco de vitrina, ¿cierto? Recuerdo una vez que estuvimos en una entrevista por ahí en un tryout, ¿cierto? Sí. Nadie me conocía. Bueno, hoy en día hemos seguido creciendo y por supuesto, muy agradecido de que ustedes sigan apoyándonos. No, gracias a usted. Y el mayor de los éxitos. Compre su boleto con anticipación porque esa arena va a estar repleta. Yo te lo aseguro. Y de grandes estrellas. Así es. Gracias.